Vamos a ir ahora con información de hace instantes por parte del Ministerio Público, lo tenemos en imágenes, señala lo siguiente. La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista Magali Ruiz Rodríguez como presunta autora del delito contra la Administración Pública, concusión quien habría efectuado cobros irregulares. Asimismo dispuso incluir en la investigación a Johnny Romero Nima, asesor principal de organización parlamentaria del despacho congresal, como presunto cómplice del mismo delito. Muy bien, entonces es la respuesta por parte del Ministerio Público tras la denuncia contra esta congresista de recortarle el sueldo a un trabajador. Pero por lo pronto hasta ahora estamos esperando y cuál será la respuesta por parte de la Comisión de Ética, si es que van a abrir o no una investigación contra la parlamentaria.